¡Los Patiños! ...de la señal de MBC Televisión a través del 6.4 y con este gran equipo de profesionales encabezados por la señora Fernanda Tapia de Patillo, el señor Pedro El Buso, Astro Manekis, Jost, Alfred, Arreola, Manterola, toda la banda. Lo más importante usted ahí en casita. Vámonos con la información porque hay muchas noticias. Alejandro Moreno Cárdenas, diputado federal del PRI y presidente de su partido, afirma que es y seguirá siendo el presidente de la Comisión de Gobernación y Población tras la destitución que promovió Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde Ecologista sostuvo que la reunión a la que convocaron para destituirlo no tiene ningún fundamento, no es legal ni antecedente real para brincarse las normas y reglamento interno de este órgano parlamentario, dijo. Pero también la Fiscalía de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desacuerdo en contra del legislador y líder priista, Alito Moreno. Así lo notifica el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna. ¡Todos contra el muchacho! En más información de lo que está sucediendo allá en esta mina donde están atrapados los 10 mineros, bueno, pues déjenme platico que las labores de emergencia en la mina de Pinavete para rescatar a estos 10 mineros atrapados se retrasaron. Se registró una intensa lluvia de la mina de Concha Norte, siguió filtrándose el agua a los tres pozos afectados, por lo que aumentó el nivel del agua. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, explicó que se busca el apoyo de dos empresas extranjeras, tanto de Minatal Alemania como de Estados Unidos. Ahora, ojo, recuerden que están 50 metros bajo tierra, se encontraban en 34 metros de agua, el nivel, lo bajaron hasta 30, después lo bajaron a 20, pero con esta lluvia, bueno, pues aumentó a 24 metros el agua. Ahora es más difícil, se vislumbra un panorama gris para estos 10 mineros, ojalá, de verdad, estén con bien. Los amantes del ojero... ¡Ea! ¡Esa es mi chamaca! Hoy fueron captados en un intento fallido de asaltar a una mujer con su niña, le intentaron robar la camioneta. ¿Pero cómo así? En redes sociales le intentaron que yo, que traiga esa camioneta y bájate ahora. ¡No! No lo lograron, la mujer le dijo, no, ¿cómo ves que no? Y bueno, en redes sociales, pues se ve que la mujer traía al menos tres ladrones enfrente y lo empujaron y fue un rollo. El chiste es que la mujer sobrevivió a ello con camioneta y hija. ¿Cómo la ven? Los ladrones salieron a bailar el día de hoy. ¡Eso! ¡Ea! ¡Bravo! En más noticias le platico que el conductor de una pipa murió calcinado después de quedarse sin frenos allá en Acapulco, Guerrero, mientras circulaba sobre la avenida Escénica en el puerto guerrerense, lo que causó la movilización de personal de rescate en la zona a la altura del fraccionamiento Pichilingue. Hay que tener mucha precaución cuando usted circula y más cuando no anda en lugares conocidos. Puede suceder este tipo de accidentes y todo quedó grabado en video. Para cerrar con broche de nuestro informativo, le platico rápidamente sobre la historia de Carla N., una historia espeluznante, macabrona. Le platico quién en días pasados se hizo viral por haber asesinado a sangre de vida a su mamita y a su tío. Así como permanecer varios días al lado de los cadáveres, Carla, de 18 años, acudió varias ocasiones al Ministerio Público. En ocasiones era porque su mamá, hoy finada y conocida como Paola Gergina, la acusaba de violencia familiar desde los 12 años. En otro momento, su madre la acompañaba para que la chica denunciara que era víctima de violación, abuso sexual, amenazas y robos por parte de vecinos y otras personas. Para ello hemos invitado a Sofía Macironi, por favor, pásenle rápidamente desde dónde se ve este trastorno de esta jovencita. Seguramente desde la infancia, el grado de trastorno ya está matado como trastorno grave mental. Esto pudiera ser un trastorno de bipolaridad, podría ser trastorno de la personalidad o ya en un extremo esquizofrenia. Muchísimas gracias a la psicóloga Sofía Macironi. Y rápidamente un dato importante. Es que de los vecinos reportaban en ocasiones que ella mataba a los perros, que cada vez que los veía era un asesinato a sangre fría. ¿Sus redes sociales? I'm not guionbajotab. Usted escríbame en arroba o mar guionbajopatino en Twitter o mar guionbajopatino1 en Instagram. Síganme en las redes sociales, vamos a ir a un corte. ¡Échalo bien, Alfred!